La pelea más robada de Ahime no Hippo En los anime mangas suele haber peleas donde los personajes ganan solo por el guión Una de ellas y muy clara sucede en el manga de Ahime no Hippo Y estoy hablando de la pelea por el tito de pece pluma Imai vs Itagaki Esta pelea no tiene nada de sentido Quiero aclarar algo Entre los dos peleadores Imai me cae mucho mejor Parecía alguien bastante simpático Itagaki me parece un pendejo boludo Pero en esta pelea Itagaki tendría que haber ganado si o si Como veníamos viendo, mientras más fuerte el rival Itagaki se hacía aún más fuerte Además con su velocidad actual miraba a todos en cámara lenta Imai me parece un genio en las peleas Pero que mierda es eso de meter el cabezazo al rival El árbitro donde mira estaba viendo Un cabezazo en el pecho te puede dejar sin aire Y más alguien con la fuerza que tenía Imai Aún así Itagaki lo aguantó como un campeón Imai solo ganó esa pelea porque lo rinconó dándole cabezazos al rival Eso es totalmente ilegal Encima después de la pelea se para orgulloso por su victoria Claramente ganó por el guión No les daño Yolando por el guión